Hicimos un video bastante interesante hablando contra el asunto de las gasolinerías extranjeras y entre todos los comentarios que llegaron, pues vino uno de este... Naquita 2, perdón, se llama José Aguilera, que no sé quién es, pero bueno, él hace una evaluación crítica desde su perspectiva sobre el hijo del rayo, porque traigo una mochila New Balance, entonces, ¿cómo voy a hablar yo en contra de las gasolinerías? Bueno, para empezar, la industria de las mochilas no era del gobierno, no era del Estado, no era del pueblo. Punto número uno. Entonces, no entiendo cuál es el punto de comparación con el petróleo, porque no es ese asunto empresarial. Segunda, dice que ¿por qué no traigo un morralito ahí tejido? Ay, no mames, güey. Porque, para empezar, no me gustan a mí los morralitos, a mí no me gustan. No, si tú crees que ser de izquierda es que tengas un pinche morral en los guaraches, andes oliendo a pachuli, y si traigas una camiseta de jerga, pues me vale jerga, güey. Yo no soy ese, güey. Y millones no somos ese, güey. Y si tú crees que es la reivindicación de los pueblos indios que le echen... Ay, métete de zapatista o de tenquista, güey. ¿No? ¿Para qué andas ahí de mamador pendejo y tu población siga votando por el PRI, güey? A la chingada. Yo traeré New Balance, güey, pero yo voy con Obrador, güey. A mí esa mamada que ande diciendo que tengo que andar de jodido, ¿no? Así que quieren que ande en burro, ¿no? En burro, porque nos debo traer un coche, güey, ¿no? A la chingada con esa mamada. Este José Aguilera, de veras, no tienes puta madre, de veras. No tienes contexto de nada, güey. Y por cierto, mira, mira lo que me estoy tomando. Mira. San Pelegrino, agua mineral. Mmm. Qué rico. ¿Por qué no está tomando Peñafiel, que es mexicana? ¿Mexicana? No tenemos ningún agua mineral de estas de gran distribución mexicana, güey. Y las que hay alternativas artesanales y las chingadas son carísimas, güey. Y la industria no puede competir con esto. Pelegrino, Perrier los distribuyen Estlé. Y por supuesto Peñafiel, Coca-Cola. Y hay muchos lugares en donde el mismo distribuidor distribuye Peñafiel, Pelegrino y Perrier. Es decir, no tenemos una industria que compita contra esto. Porque las empresas mexicanas que teníamos las vendieron y se las quedaron los extranjeros. A ver, ¿cuántos tequilas son completamente mexicanos? Miren, el gran porcentaje de los tequilas no son mexicanos. Ya están con su denominación que compraron los extranjeros. Si decimos la Virgencita de Guadalupe, pues tampoco los derechos son mexicanos. Si decimos la música de mariachi, tampoco los derechos son mexicanos. Porque resulta que los mexicanos mariachis, ¿no? Este, pues no hacían partituras. Entonces, cuando no hacían partituras no las registraban. Entonces, ahora resulta que la música de mariachi, pues ya es extranjera. Es gringa. Y entonces, ¿qué? Ay, no vayas a escuchar música de mariachi, güey, porque ya no es mexicana. De veras, este pinche elaboración y alucuburación mexicana. En vez de decir, güey, deberíamos tener una industria cabrona. Y vamos a rescatar las partituras. Y vamos a armar un pleito. Y vamos a crear más música. Y la vamos a registrar. O como las indígenas de Oaxaca que están peleando porque sus diseños no se han robado. Órale, va. Pero ponerte ahí desde un pinche silloncito a decir, Ese güey no dice nada güey, no güey, ahí tenía ni balas, ni balas, métetela por los huevos, cabrón. Deja de estar diciendo pendejadas, ya ponte algo por tu país. Por lo menos estén los huevos de salir a decir las cosas frente a frente, dando tu cara. Para que tú puedas recibir mismos comentarios pendejos de gente pendeja como tú. Na, quita dos. Entonces, ahí la dejamos para que nada más les quede bien clarito. El problema es que nosotros volteamos y decimos, como les dije desde el principio, no hay una industria mochilera que fuera industria nacional. No era patrimonio de la nación. ¿No? Entonces, punto. Ya no hay punto de comparación. Punto número dos. Nosotros fabricábamos en México un chingo de cosas, güey. Hasta que llegó el GAT con Miguel de la Madrid. Entonces, todo lo que producíamos, que además era de mala calidad porque todo estaba muy cerrado y hermético, ocurre que, bueno, pues se va desplazando. Se va desplazando. Hacemos televisiones, refrigeradores. Todo lo hacíamos nosotros. Y de pronto, pues ya no. Todo es importado. Entonces, ahora resulta que, pues si tú quieres comprar algo mexicano, pues está muy cabrón. ¿Y dónde lo encuentras? En los mercados artesanales, en los mercados alternativos, en todo eso. Bueno, yo les puedo decir nada más por conocimiento. De todos los métodos artesanales que hay de café en el mundo, todos son, ninguno es mexicano más que uno. 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 Yo sé hacer más de 40, güey. Y uno solamente es mexicano. Entonces, no voy a tomar café, güey. Si fuera un café mexicano, yo tendría que traer al campesino, ¿no? Porque además lo ven así. Los cintitos campesinos de café, pobrecitos. No mames, güey. Son gente con dignidad que está chameando un chingo, güey. Punto número dos. Que lo tuesten en comal porque los tostadores, güey, no hay mexicanos. Ah, no. Si hay uno. Trejo. Bueno. Entonces, tendría que ser en tostador trejo. Después. No, pues que lo hagan en un molino mexicano. Ay. No tenemos molinos mexicanos. No hay. Siguiente. No, pues que lo hagan entonces ahí en un metate, güey, ¿no? Muy bien. Ahora, siguiente. En un método mexicano. En la olla de barro, ¿no? Que sea de barro, güey. No la mames. Y después de eso, tómatelo con piloncillo para que sea más mexicano. Oye, y si le ponemos leche, tendría que ser una marca leche. ¿Cuál? Mexicana de mucha calidad. Se catan las leches, ¿sabían? Y ninguna de las nacionales, porque hay unas que aparentemente son nacionales, pero también ya las compró Coca-Cola. O sea, pues resulta que, pues no. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, estimadísimo José Aguilera? ¿No? O sea, porque yo imagino que has de respirar el aire y decir, güey, no mames, estoy teniendo un oxígeno que a lo mejor es de Estados Unidos porque ya pasó por Wisconsin. Güey, ¿qué pedo con estos mexicanos mamones, güey? Por eso no se avanza, güey. O son guanabis, o se la pasan queriendo que todo lo que sea izquierda tiene que ser jodido. ¿Jodida? Jodida tu madre, güey. La, 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 la.